Entretanto, en Costa Rica, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un llamado al gobierno de Nicaragua para que se fomente este diálogo. No hay otra salida, hay una cantidad de demandas muy importantes. Lamentamos profundamente las muertes y principalmente porque muchos de esas muertes son jóvenes, estudiantes, universitarios. Nos parece que el país no se puede dar el lujo jamás de continuar una situación de conflicto que esté dando como resultado esa cantidad de pérdida de vidas humanas. Nos parece muy importante el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que participe y que sea a través de la Comisión Interamericana que se haga la evaluación de la situación actual. Y en ese sentido se le ha pedido a los jerarcas con los que estamos coordinando unos planes de contingencia para que en el momento en que necesitemos echar mano de ellos tengamos no que reaccionar sin planificación sino tener planificación. Sin embargo seguimos, nosotros estamos permanentemente recibiendo información de nuestro consulado allá en Managua y también de nuestro encargado de negocios que está informándole permanentemente a la Cancillería sobre cómo se está viendo la situación en Nicaragua.